Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Asín, soy consultor de innovación y marketing digital en la Escuela de Negocios del Pirineo, dentro de Barrabes.biz. Comentaros que en nombre de todo el equipo de Barrabes IT2 Academy os doy la bienvenida a este servicio que nosotros hemos lanzado para daros apoyo a todos vosotros, a las pymes, a los autónomos, y sobre todo centrado en fomentar los procesos de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar que se titula ¿Cómo afinar nuestro producto al cliente a través de la propuesta de valor? Y en el cual os voy a enseñar cómo a través de esta herramienta visual de Design Thinking podemos ser capaces de entender a nuestro cliente de cuáles son sus necesidades respecto a problemas o retos que se le plantean y cómo a partir de allí podemos nosotros afinar la propuesta de valor que les ofrecemos. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos. En primer lugar me gustaría un poquito contextualizar lo que es la herramienta del Canvas, el Canvas como os he comentado de la propuesta de valor dentro de lo que es la metodología Lean Startup. La herramienta de lienzo de propuesta de valor forma parte de lo que se conoce como metodología Lean Startup y nos va a servir para obtener una fotografía ampliada de cómo encaja nuestra propuesta de valor con las necesidades y deseos de los clientes. Como podéis ver aquí tenéis lo que se conoce como el lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas que es una herramienta desarrollada por Alexander Osterwalder que lo que nos permite es visualizar y validar modelos de negocio en una sola hoja. ¿De acuerdo? Tenemos todos los aspectos que conforman un modelo de negocio y entonces podemos visualizarlos en un solo lienzo todos. Podemos saber quiénes son nuestros segmentos de clientes. Respecto a esos segmentos de clientes, como podéis ver aquí, qué propuesta de valor les ofrecemos. Una vez que sabemos qué propuesta, saber a través de qué canales vamos a llegar a ellos, cómo nos vamos a relacionar con ellos, pues todo lo que sería la estrategia de marketing y cómo vamos a generar ingresos con estos clientes, con esta propuesta de valor a través de estos canales relacionándonos de esta manera. Y por otro lado está la otra parte de decir, bueno, para yo dar esta propuesta de valor a este segmento de clientes, qué socios clave necesito. Respecto a esos socios clave, qué recursos clave o qué intercambio existe, cuáles son las actividades clave y qué costes implica esto. Digamos que en un solo lienzo podemos visualizar todo el modelo de negocio. Entonces, ¿nosotros en qué nos vamos a centrar en esta formación? Pues nos vamos a centrar en estos dos aspectos, en esa conexión entre los segmentos de clientes que tenemos y la propuesta de valor que nosotros les ofrecemos a ellos, ¿de acuerdo? El lienzo de la propuesta de valor lo que nos permite es comparar qué ofrece nuestro producto respecto a lo que buscan los clientes. Y al final nuestra propuesta lo que se logra es ese concepto que se llama el encaje producto-mercado. Es decir, si fijáis, veis abajo, está entre los clientes de me, 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 que pone ahí de lo que yo, 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 yo quiero, nuestras ideas y entre medio, vale, vale, cómo encajo yo lo que quieren los clientes con lo que yo realmente quiero hacer, ¿vale? Pues eso es un poquito el lienzo de propuesta de valor y como os he comentado, vuelvo a la diapositiva anterior, es como una fotografía ampliada de estos dos apartados del lienzo, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de esta formación hemos pensado que sería útil incluir un proyecto real, en este caso centrado en el turismo de caravaning, de autocaravanas, ¿vale? Que hemos titulado Última Parada en la Ruta hacia el Sol. Es un proyecto real que realizamos, como siempre, primero Storytelling Time, es decir, lo primero es introducir un poquito la historia, bueno, la historia es, la historia real de dos emprendedores que restauraron una masía, ¿vale?, antigua, en medio de un entorno natural increíble, ¿vale?, personas que tienen su pasado, una era cocinero y además de cocinero músico, ella que era la otra emprendedora, porque eran un chico y una chica también muy relacionado con el mundo de la cultura y los eventos más de carácter independiente, los dos amantes de la naturaleza y los dos autocaravanistas, es decir, ya sabéis que esto es como una religión, como una filosofía de vida, entonces los dos personas que han recorrido con su autocaravana todo el mundo y deciden restaurar una masía desde un punto de vista ecológico, de sin residuos, etcétera, y entonces, bueno, pues ahí piensan en montar un modelo de negocio que es una parada de autocaravanas en la ruta hacia el Mediterráneo y en el cual se ofrezca un servicio de comidas al aire libre para la gente que haya una oferta de turismo de inmersión en la naturaleza muy grande y también incluir eventos musicales y culturales puntuales dentro de la propuesta, ¿no? Tiene el tema de las caravanas, el tema de la naturaleza y el tema del ocio desde el punto de vista de restauración al aire libre y de eventos culturales y musicales alternativos. Entonces, bajo este ejemplo, ¿vale? Vamos a hablar de cómo es el proceso de definición, ¿no? Del canvas de propuesta de valor, ¿vale? La definición, en primer lugar, tenemos que saber a qué clientes nos dirigimos, ¿no? Entonces, claro, os pregunto aquí, ¿segmenta qué? Habrá gente que tiene interiorizado qué significa segmentación, pero otros que no. Segmentar lo que consiste es en dividir la población en subgrupos de carácter homogéneos entre sí y ¿para qué? Para satisfacer de forma eficaz y eficiente sus necesidades. Es decir, lo que vamos a intentar es crear grupos de población que tengan características en comunes y a partir de ahí enfocarnos en ellos. ¿Por qué? Primero, por especialización. Creerme que es así, pero si vamos a todo no llegamos a nada. Porque si tuviéramos todos los recursos, si fuéramos como la Coca-Cola, pues no habría problema. Pero tenemos unos recursos limitados. Entonces, tenemos que intentar enfocarnos en los clientes que mejor podemos servir respecto a nuestra oferta. Priorización que viene relacionada con eso. Es decir, si sabemos quiénes son nuestros segmentos, los comparamos con nuestra propuesta de valor, podemos establecer prioridades. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros, imaginaros, tenemos 3.000 euros para comunicación, ¿vale? O 300 euros, lo que sea, para comunicación. Si tenemos tres segmentos de mercado y no sabemos cuál es más importante, pues lo lógico es que destinaremos 100, 100, 100 o 1.000, 1.000, 1.000 euros, ¿vale? Para comunicación. Si nosotros sabemos que tenemos un segmento de mercado que tiene un mayor potencial, pues podremos valorar tal vez destinar ese presupuesto en un 80-20, ¿vale? O en otros porcentajes. Pero entonces es importante de cara. Luego también de cara a la rentabilidad. Tenemos un tiempo y un esfuerzo y un coste de oportunidad. Entonces, si nosotros dedicamos el esfuerzo a aquellos que son más rentables, pues tendremos más. Y más de la competencia. Porque cuando nosotros definimos un grupo homogéneo de clientes, nos resulta muy sencillo ver a quién se está dirigiendo la competencia y por ende compararnos con ellos y ver cómo podemos mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, el segmento del mercado objetivo, el que estamos tratando aquí en este ejemplo en concreto del autocaravaning, fuimos a un montón de estudios, identificamos diferentes fuentes de información. En este caso, por ponerse un poquito en contexto, fuimos a la Asociación de Caravanas de España que tenían estudios sobre el perfil del autocaravanista. Y entonces, bueno, nos dijeron que esto y más la información que teníamos nosotros propia de que son gente mayores de 45 años, parejas o familias y jubilados, pues tienen un nivel socioeconómico alto, viajan en caravanas de gran tamaño, ya distinguimos que no era lo mismo las camper que eran pequeñas, sino estas que son integrales, que vienen, o sea, que son enormes, que proceden mayoritariamente de Europa, de Alemania, Francia, Holanda, España, y la mayoría van en busca del sol, ¿vale? Que esto es una cosa muy importante, van en busca del Mediterráneo y temperaturas suaves que no tienen en su tierra. Y lo que hacen es que plantean como paradas, paradas experienciales de uno o dos días y tienen un gran impacto para los territorios porque suelen tener un gasto de unos 100 euros de media al día y, lógicamente, pues demandan cultura, patrimonio, gastronomía, deporte al aire libre, inmersión en la naturaleza y son gente que está muy, muy concienciada con el medioambiente. Realizan siempre un turismo de carácter sustentable y responsable. ¿Veis? Aquí se mezcla un poquito los datos que obtenimos de los estudios y, por otro lado, la experiencia de ellos, de los propietarios del emprendimiento que tenían también experiencia como autocaravanistas de pro. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, primero, aquí, como veis, vamos a trabajar esta parte del canvas que es la parte de segmento de cliente, ¿vale? En el cual, en primer lugar, vamos a estudiar a los segmentos extrayéndonos de nuestra propuesta de valor, que es uno de los errores más comunes. Es decir, lo que vamos a intentar es estudiar a los clientes sin tener en cuenta qué es lo que nosotros proponemos. Es decir, este segmento de clientes a nivel global que busca este tipo de productos busca esto. Entonces, aquí analizaremos tres aspectos. Por un lado, los trabajos, que voy a entrar funcionales, emocionales y sociales, las ganancias, las alegrías buscadas y lo que les frustra, ¿vale? A esos clientes. Si vamos al primer apartado, que son trabajos de los clientes, aquí vamos a describir actividades o problemas que los clientes intentan resolver. ¿De acuerdo? Estamos hablando desde tres puntos de vista. Desde un punto de vista funcional, que son las tareas o actividades específicas. Desde un punto de vista emocional, es decir, los estados emocionales que buscan alcanzar con esas actividades. Y, por último, social, es decir, el rol o el estatus que quieren proyectar en sus entornos. Respecto al trabajo del cliente de caravaning, todo lo que identificamos se clasificaba en dos categorías. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo que identificamos era, a nivel funcional, ellos buscaban preparar las paradas de ruta en el origen. O sea, querían preparar sus viajes en origen. Querían disfrutar de experiencias innovadoras. Buscaban el destino sol mediterráneo. Era muy importante. Aquí se repite, disculpar. Luego buscaban paradas experienciales, o sea, realizar paradas de uno o dos días en ruta. Esto era muy importante porque tuvimos que remodelar el modelo de negocio, ya que ellos no tenían planteado que la gente, pues que ellos planteaban que estuvieran una estancia más larga. Pero nos dimos cuenta que este público objetivo, en este caso, lo que buscaba era como máximo estar dos días en ruta. Entonces, había que adaptar la oferta a eso. Buscaban un lugar donde aparcar la autocaravana, que tuviera servicios de mantenimiento. Esto era muy importante. Buscaban realizar actividades de naturaleza, es decir, que en las paradas pudieran hacer eso. Descubrir patrimonio y cultura. Disfrutar de la gastronomía local. Era a nivel funcional lo que buscaban. A nivel emocional, por supuesto, sentir seguridad, tanto de ellos como respecto a los vehículos, ya que son de... Que los vehículos son muy caros, ¿vale? Son muy costosos. Libres, porque a nivel del sector de la autocaravana, es un estilo de vida independiente. Activados con el sol y el buen tiempo. Realizados al conocer otras culturas y conectados con la naturaleza. Y luego, a nivel social, ellos buscan proyectar como identificados dentro de esa comunidad, de esa filosofía de vida que es el mundo del caravano. Entonces, el segundo aspecto del canvas, como podéis ver, es en las alegrías. Es decir, ¿qué resultados o beneficios buscan los clientes? Y aquí clasificamos como a tres niveles por orden de importancia. Lo que son necesarias, lo que son esperadas y lo que son deseadas. Las necesarias serían las cuales, sin ellas, nadie compraría el producto o el servicio, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, un reloj que no diera la hora. ¿De acuerdo? Pues esto es imprescindible. ¿Vale? Si no da la hora el reloj, pues nadie compraría un reloj. Las esperadas son alegrías que ya todo el mundo espera recibir, pero que no son del todo imprescindibles. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues podría ser cualquier cosa, pues que en este caso, pues que esperamos, por ejemplo, que yo pueda reservar online, ¿no? Pues es algo como que, vale, yo podría llamar por teléfono y reservar, pero la gente espera poder hacerlo, ¿vale? Alegrías deseadas son aquellas que van más allá de la solución. Serían aquellas que si le preguntáramos a los clientes, las mencionarían. Dice, ¿qué te gustaría? Pues me gustaría que pudiera, que pudiera, además de aparcar, que pudiera tener, yo que sé, pues wifi, ¿no? Que tal vez, en este caso, las autocaravanas están entre lo esperado y lo deseado, ¿vale? Serían ejemplos. En este caso, las ganancias de este público de autocaravana, respecto no al alojamiento, sino a nivel global, necesario, imprescindible, que las instalaciones para aparcar y los entornos sean seguros, tanto las personas o los vehículos. Imprescindible también que hubiera unos servicios de mantenimiento, es decir, que pudieran vaciar las aguas, o sea, todo lo que es servicio de mantenimiento de la autocaravana, mínimo que hubiera, ¿vale? Otra cosa imprescindible necesaria es que la parada estuviera en la ruta hacia el Mediterráneo, ¿vale? El sol era fundamental para ellos. También es muy importante poder planificar la reserva, planificar y reservar online, ¿vale? Que hubiera un buen clima, que hubiera sol y temperatura, que viene otra vez con el tema de la ruta mediterránea, que era algo capital para ellos, y que luego en la parada, pues, que hubiera un contenido, ¿no? Que hubiera un contenido cultural, que fueran capaces de realizar actividades de naturaleza, y también fue muy importante, resaltó el tema de las mascotas, ¿de acuerdo? Después está lo que sería esperado que era, como ellos consideraron de segundo grado, que era el que el lugar fuera valorado de interés en la comunidad, es decir, en los foros que hay, pues, que ese punto estuviera muy bien valorado. La cercanía del parking con la propuesta cultural, es decir, bueno, pues, que estuviera relativamente fácil, que se pudiera ir dando un paseo al pueblo o en bicicleta, ¿vale? También muy importante para este público el tema de que fuera una propuesta socialmente responsable y sostenible, es decir, pues, que se hiciera una gestión de los recursos adecuada, etc. Que se pudiera compartir experiencias con otros autocaravanistas, es decir, pues, que hubiera espacio para otros, lo que ha hablado de los residuos, y el tema de preparar las paradas en ruta en origen. Y ya deseado era, pues, que las propuestas no fueran para público general, las propuestas de ocio, sino que estuvieran diseñadas exclusivamente para este tipo de público. La tercera parte de este canvas, que son las frustraciones o pains, es lo que recoge el canvas todo aquello que perturba al cliente antes, durante y después de realizar la tarea. Es decir, los riesgos percibidos a nivel funcional, emocional o social, o los obstáculos que son lo que impiden o ralentizan que alguien realice una tarea. Fijaros en el tema del caravaning, del autocaravana, los obstáculos que planteaban, pues, que los accesos o los servicios que ofrecían para el aparcamiento fueran de baja calidad, esto frenaría, ¿no?, si ven las fotografías. Que hubiera inseguridad, porque hubiera falta de información o falta de capacidad de realizar la reserva online. Que mirando en el tiempo hubiera históricos de mal tiempo, falta de sol, que era muy importante para ellos. Que no estuviera la información traducida a otros idiomas en la web. Que los precios fueran superiores, de una manera no justificada. Que no pudieran estar los dos días como mínimo en la parada para pernoctar. Pues, que las propuestas de ocio fueran tópicas y típicas, que fueran sitios masificados, etc. Respecto a lo mismo, ¿no?, pues, que una limitada oferta gastronómica, que no se permitiera el acceso a familias o mascotas, que el parking estuviera muy alejado de los puntos de interés. Aquí también, fijaros, resaltaba el tema del parking frecuentado por campers. No sé si sabéis que, bueno, yo no lo sabía, porque ya sabéis que con esto de la consultoría se aprende de todos los sectores, pero parece que hay una diferenciación entre lo que son campers, que son como furgonetas adaptadas, ¿no? Que, claro, cuando la gente sale, como son muy pequeñas, pues, como hacen un despliegue y suelen ir con niños, y esta gente busca tranquilidad, ¿no? Entonces, parece eso que era como un freno, ¿no? A la hora de elegir, por supuesto, mala reputación en portales, ¿vale? Todo esto eran obstáculos o frenos identificados. Entonces, con esto, tenemos toda esta información. Fijaros que tenemos esto, vuelvo atrás, tenemos este canvas en el cual tenemos los trabajos, las alegrías y las frustraciones, las tenemos todas juntas. Y entonces, con esto vamos a la otra parte, que es el mapa de propuesta de valor, en la cual lo que vamos a hacer es observar cómo encajan nuestros productos o servicios respecto a los trabajos que buscan los clientes. Cómo yo puedo amplificar esas necesidades, esos gains que buscaba, cómo puedo yo crear alegría a los clientes, ¿no? En base a lo que buscan, a priorizado, cómo mi producto lo genera o puede generar. Y aliviadores de frustraciones será cómo, con respecto a esos miedos, a esos miedos percibidos así, serán unas vacaciones agradables o de carácter social o de carácter funcional, si se me estropeará la autocaravana, toda esa serie de cosas, cómo yo puedo aliviar, o sea, cómo puedo reducir ese riesgo percibido que tiene el cliente antes de realizar el viaje, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, una cosa muy importante es que no se trata de amplificar todas las ganancias, aliviar todos los pains y maximizar la propuesta de valor, o sea, nosotros tenemos una serie de recursos que son limitados, ¿de acuerdo? Entonces, y tenemos una propuesta, no se trata de coger cada punto y amplificarlo, sí que debemos de amplificar las alegrías o reducir las frustraciones en la medida de nuestras posibilidades siempre que ello no implique un coste, pero el encaje de producto-mercado lo que busca es, teniendo en cuenta nuestros recursos y desde un punto de vista de garantizar la rentabilidad del modelo de negocio, intentar aportar el mayor valor, ¿vale?, para estas necesidades, amplificando las alegrías y reduciendo las frustraciones, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta de valor que realizamos para este alojamiento con estos dos emprendedores fue, bueno, se trata de una finca ubicada en una ruta autocaravanas del Mediterráneo que está a 65 kilómetros del mar, aislada visualmente del exterior con una propuesta diferenciada, es decir, tienes una finca que está preparada para ellos, está en la ruta y cerca del mar, que es lo que buscan, buen tiempo, está aislada del exterior, con lo cual permite una inmersión en la naturaleza y además tiene una propuesta diferenciada, ¿vale? Si lo desglosamos en esto, cosas que resaltan, pues lo primero, el aparcamiento regulado, 100% sostenible, seguro, señalizado, con parcelas planas, amplias y un vallado de seguridad de dos metros de altura, es decir, lo que hicimos es adaptar el modelo de negocio para fomentar y redirigir los recursos hacia aquello que era más importante. Asistencia sanitaria, 24 horas en la propia finca, bueno, esto viene dado porque uno de los emprendedores es médico, entonces es una ventaja competitiva muy grande en este sentido que no tiene un coste. Servicios completos de mantenimiento, es decir, todo lo necesario, se puso gestión de aguas, wifi, gestión de residuos, todo lo que se estudió, todo lo que las diferentes paradas de autocaravana, se estudió cuál era el común denominador y entonces se elevó ligeramente esa propuesta de servicios para cumplir con todos los estándares de calidad. Un restaurante al aire libre en la cual se usan los productores de cercanía, de manera que lo que se hace es intentar que ese impacto de 100 euros diario se quede en el propio negocio y de manera puntual cuando hay una mayor afluencia, pues actividades culturales y musicales independientes, esto derivado de los contactos que tenían. Por supuesto, múltiples actividades, inversión en la naturaleza, gracias a las capacidades que tiene el lugar para hacer senderismo, pozas o piscinas naturales, cycling, para observación de turismo starlight, ¿vale? Y todo esto, muy importante, que era una cosa que no tenían ellos tan planteada, el tema de la plataforma digital, es decir, invertir en crear una plataforma que permitiera reservar la plaza, también los servicios extra que ofrecían como un servicio premium y que tuviera una información completa y actualizada respecto a meteorología, cultura, patrimonio y cualquier tipo de actividad que fuera susceptible de ser necesaria para preparar el viaje en la ruta. Con todo esto, lo que logramos es que, volviendo atrás, a través de este canvas, ¿vale? Estudiamos estos tres factores y lo que hicimos en la media de los recursos, como, no quiero ser reiterativo, pero es importante, es lograr ese encaje producto-mercado de una manera rentable. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Antes de acabar, me gustaría contestar dos preguntas rápidas. La primera es el tema de qué dificultad tiene lograr esta información. Bueno, a ver, ahí os invito a que os inscribáis o que participéis de otro webinar que vamos a dar de estudios de mercado Lean, ¿vale? En el cual yo, en este caso, no sé si seré yo o alguno de mis compañeros, explicaremos cómo podemos hacer una prospección de mercado, es decir, aterrizada, ¿no? Que cualquier emprendedor, que cualquier pyme que no tiene un conocimiento de investigación de mercados pueda realizar un estudio y obtener unos datos mínimos para poder adaptar su propuesta de valor. Entonces, bueno, tiene su complejidad desde el punto de vista de evitar sesgos, ¿vale? Porque siempre tendemos a lo que se llama el mantés, de decir, oye, pues mi producto es el mejor, nosotros tenemos en la cabeza todo el contexto del producto y tenemos que intentar no sesgar al cliente. Pero, bueno, no es muy complicado. ¿De acuerdo? Y, bueno, veo que en este caso solo hay una pregunta, entonces, lo he dicho, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os invito a que nos escribáis en el email este que figura en la presentación de info.atitudeacademy.es y cualquier duda, sugerencia o comentario que tengáis, estaremos encantados de apoyaros en lo que necesitéis. Un saludo, muchísimo ánimo y nos vemos en futuros webinars o cursos. Un saludo. Un saludo.